El 1 de agosto de 2022, es decir, desde que se posesionó el presidente de la República, Gustavo Petro, en diferentes zonas del país no se está comprando coca, o mejor dicho, cocaína o pasta de cocaína, que es el ingrediente activo de exportación que tiene nuestro país de manera ilegal. Departamentos como el Cauca, un gran sector de Nariño, la parte pacífica del Valle del Cauca, que también produce por los lados de Buenaventura, como tampoco en el Putumayo, Caquetá, zonas del Guaviare, no se está comprando coca. Solamente hay compradores en la zona del Catatumbo, es decir, en la región que comprende el norte de Santander y que está en limítrofe con Venezuela, y hay otros sectores que están comprando cocaína en el Bajo Cauca antioqueño, es decir, la zona que controla el llamado Clan del Gol. También en los departamentos del Chocó hay una crisis por la no compra mexicana, de 8 meses los que llevan estas regiones del país sin poder vender ese producto. En departamentos como el Cauca y Putumayo, por ejemplo, los campesinos cocaleros, tienen guardadas las cantidades de gramo y ya no están raspando coca porque ya no están comprando. Hay algunos agricultores del departamento del Cauca que están cortando este vegetal y sembrando café para reemplazar la coca. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no compran cocaína? Hay dos lecturas que se están haciendo por este extraño fenómeno que no había ocurrido en Colombia desde hacía muchísimos años o que quizá nunca había ocurrido en la historia del narcotráfico. Una primera lectura es que la mayoría de estos departamentos mencionados, mucha de esa cocaína era transportada en aviones, en avionetas, incluso que llegaba hasta aeropuertos como Bogotá, Barranquilla, Cartagena y San Andrés y que los compradores serían o estarían protegidos por anteriores gobiernos y que a la raíz de la llegada del presidente Petro y del desmonte de la cúpula militar que había anteriormente, esto se cayó. Es decir, estos nuevos militares que están ahí en las cúpulas, tanto en la policía como en el ejército, pues no dan permiso ilegal, por supuesto, no le están dando el visto bueno para este tipo de comercialización de coca. Esa es una primera lectura que se hace que puede ser creíble porque es que uno no se explica cómo al aeropuerto El Dorado, a los aeropuertos de Cartagena, Barranquilla y San Andrés llegaban avionetas cargadas de coca en el gobierno pasado varios, por lo menos dos incautaciones se hicieron. Evidencia plena de que existía una complicidad entre las Fuerzas Armadas, las aduanas y los que controlan esos aeropuertos para que allí entraran los alcaloides. La otra lectura que hacen algunos expertos en este tema es que hay un sector de ciertos empresarios que estarían muy vinculados con algunos sectores políticos de la derecha y que han sido los, digamos, los tradicionales traquetos o compradores de este producto y que intencionalmente no estarían comprando droga para crear unas crisis económicas en estas regiones cocaleras que de hecho ya lo están haciendo. Estas crisis económicas darían como resultado una inconformidad que se podría canalizar en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro en determinado momento. Puede ser cualquiera de estas dos las lecturas que tenga alguna relación real o teóricamente podría ser real con lo que está sucediendo en estas zonas cocaleras. Hay que esperar en adelante a ver qué sucede, cómo evoluciona la situación porque realmente en muchos departamentos como el Putumayo, Cauca y Nariño el ingreso de la coca al caer está causando verdaderas crisis económicas en estas regiones que antes se sostenían en su gran mayoría gracias a la economía coquera. Para el francotirador les habló Santiago, perdón, para temas de análisis porque ese es un tema de análisis, les habló Santiago Villarreal.